muy buenas a todos bienvenidos al juego bienvenidos a un nuevo indie si bueno pues ya lo tenemos aquí y toda vamos a ver aquí está el juego que ya hemos probado probamos en subir una demo probamos hace hoy mismo día 21 hemos subido otra demo en español y ahora el juego ya ha salido está en castellano 19,99 euros ahí lo tenéis lo dicho está en castellano lo podéis encontrar con un descuento de un 15% estamos ante un metroidvania la verdad que artísticamente muy chulo y de una jugabilidad pues hasta ahora muy muy interesante juega muy fino lo que hemos probado y bueno pues vamos a empezarlo es que me molan mucho los metroidvania me flipan más los indies y le vamos a dar callita recién salido el horno hace apenas una horita yo creo pues vamos a probarlo y vamos a disfrutar de él ya sabéis os podéis suscribir al canal de youtube al de twitch y bueno seguirme por esas por esas dos redes y bueno estáis un poco al tanto de todos los juegos indies que vamos probando que son muchos buenos bonitos y baratos así que bueno pues sin más dilación vamos a comenzar bueno el enchufe al mando como siempre opciones se puede cambiar la pantalla pantalla completa idioma castellano sonido yo creo que se oirá bien si que y venga comenzamos despierta para calmar nuestro tormento ven a por a a a Gracias. izquierda, nos vale la palanca o la cruceta, botón A para saltar, con la palanca derecha midamos alrededor, lo cual está guay para saber que nos podemos encontrar debajo. Con la B hacemos una esquiva, parece, R para sprintar, vale. Manteniendo tiempo para sprintar, por favor, vamos allá. ¡Hombre, cierro! Vale, perdemos energía verde por lo que se ve, la barra verde disminuye. Esto no pinta muy bien. Bueno, todavía no se han comido. ¡Oye! ¡Tú, la de arriba! ¡Despierta! Buenos días, muchacha. Así que sigues viva después de todo. Maverie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La mayoría de cosas que atrapan estas arañas se mueren de hambre o de aburrimiento. Pero llevas colgado ahí un buen tiempo, días, semanas, años. Por otra parte, podría haber sido un par de horas. He perdido del todo la lución del tiempo. ¡Mamá! ¡Está riquitita! ¡Te vas a caer! ¡¿Qué tal, maverito?! ¿Bien? ¡¿Qué tal, maverito?! ¡Bien! ¿Cómo hagas?! ¿Podrías venir aquí a echarme una mano? Lo vendo. Buenas tardes. Volvemos a intentarlo. ¡Otra vez! ¡Soy libre! El guerrero más fuerte de Naukan al fin es libre. Si era fácil, decías. Lo sé, lo sé. ¿Quién es este chico tan guapo y dónde tiene las piernas? ¿Por qué lo dejamos las presentaciones para después? Y primero nos centramos en salir de aquí. Venga, que seguro que puedes, que yo lo he matado. Ha cambiado la... Mira, la cinética de... La secuencia del golpe es distinta. Está más guay ahora que la demo que hemos jugado. Son como tres golpes y antes sea solo uno. ¡Pum, pum, pum! Bye. El arco está muy bien. A ver si le seguimos dando. Este acaba... He probado dos demos y está muy bien. Y vamos, acaba de salir. Tiene muy buena pinta. Ha salido hace una hora. Estamos jugando el juego entero ya. Me estoy venía. Lo vendo. Ahora veremos un poco a ver la evolución, ¿no? Pero a nivel de gráficos está muy, muy, muy chulo. Y la jugabilidad es muy buena por ahora. Pues nada, Maverick, este es el mejor canal de Braille Spana de Juegos Indies. Y lo sabes. Aracan. Retro. Tienes un vídeo. Hoy a la mañana hemos jugado uno. After Death. Un metro y banía. Muy noventero. Echad un ojo. Lo tendrás en una hoguera. En Twitch lo puedes ver. A YouTube todavía no lo he subido. Pero en Twitch lo ves After Death. Se llama Echad un ojo. Es un... El metro y banía está muy guapo, ¿eh? Y muy noventero. Aquí podemos descansar y prepararnos. El metro y banía está muy guapo. Sí. Amigos. No. Ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, llave orbe Ahí está Lo tienes con un 15% de descuento Ahora mismo Son 21 y ahora está por 16 con algo Lo que no sé es la duración Pero bueno, yo creo que sus 8 o 10 horas no nos quitará nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. Pero sigo siendo llave. No, ya no tengo la llave. ¡Jeru! Gracias, pues, Arrayed. Bienvenidos, gente. Aquí. ¡Ripel buenas! Muchas gracias por ese Arrayed. Bienvenidos. Aquí estamos dándole a Itora. Como que acaba de salir. No sé si lo tenéis ahí en el punto de mira. Gracias por el follow. Vamos para abajo. Metroidvania, que acaba de salir hace, nada, escasos una hora. Sí, está muy bien. Está en castellano. Está muy bien. Sencillito, pero lo que hemos jugado. Pero nada, acabamos de empezar. Ya hemos jugado dos demos. Una que me enviaron hace seis meses y otra que ha habido hace poco, que estaba en castellano. Y nada, ya estamos empezando el juego. Si os gustan los metros de baña, tenedlo ahí en el punto de mira, que tiene buena pinta. Uy, va. ¿A qué le estabais dando, Gero? Antiguo caballero violeta. Valheim. Buen juego también. Buen juego. ¿Estás bien, muchacha? Pareces exhausta. LB para recuperar salud. Muy bien. Ni tan mal. Tenemos nuestro primer power. Pero, ¿qué hay de chica? Eso no tenía pinta de ser nada saludable. Pues nada, continuamos. Vale. Vale, recuperamos la gema. Tenemos una gema para curarnos. Si mantenemos apretado, ¿hacemos un golpe cargado? ¿No? No, pero pensaba que hacíamos un golpe cargado. Si manteníamos apretado. No. 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 Vale. 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 ¡Gracias! 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 Parece como tiene distintos golpes, tiene hacia arriba y el cargado, no sé cómo se hace, tío ¡No lo pillo! Atraviesa la plataforma, vale ¿Tienes alguna combinación de algo que no he terminado de pillar? ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ara escupe mosquitos! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Mira que bella Tenemos ahí otro cofre Perfecto Reaper, sí, le falta, le falta Yo creo que estaba en Early Access todavía Me suena que estaba en Early Access Descripciones deben tener miles de años Por fin alguien con un número adecuado de piernas Le he visto, supongo, y Glover, lo miraré Pero Glover ya salió, ¿no? Pues, bueno, de verdad, qué odio a estos bichos Pónmelo por, a mí, me da un peleo Con los dos títulos, ¿vale? A Twitch, que no se me olvidará luego Y así lo miro luego A lo mejor esa criatura penuda sabe cómo se le sale de este sitio Yo creo que es fácil, ¿eh, Geru? Tiene pinta de ser facilón El bicho penudo Que no está mal, ¿eh, ojo? No todo tiene que ser como Elden Ring Oye ¿Cómo se atreve a ignorarme? No parece que se haya percatado nuestra presencia Increíble, qué suerte que haya descubierto esto ¿Pero qué? Toca Nanti Vaya hombre Cuidado Esta tiene pinta de ser más jodido A ver ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mierda de abrón. Mierda de abrón. Un momento. ¿Encajas con la descripción de estas antiguas runas? Dragona Polar, gracias por el foro. Puede ser. Imposible, tú eres. Sí, lo sé, soy el legendario. Dos piernas, dos brazos, sin pelo ni máscara. Eres un ser humano. Quizá el último ejemplar. Yo, Aui, la gran exploradora, he descubierto el último espécimen humano. Lo pillamos, la chica también es especial. ¿Y tú te autoproclamas intelectual o algo así? Todos somos individuos sin barangón. Pero, ¿nos puedes sacar de este estricolero? Claro, pero venid conmigo a Chimali. Por fin. Es una aldea acogedora donde guardo todo mi equipamiento. Pero, primero, déjame preparar una serie de arquetía. ¿Una qué? ¿Qué andas haciendo? No te preocupes. Un poco de fruta flamígera. Un huevo de araña y... Una pizca de imprudencia. ¡Venga, seguidme! ¡Venga, seguidme! Pues nada, vamos a seguirle. Bienvenidos a Naukán. ¡Oh, qué bonito! ¡Venga, seguidme! Hace siglos que los humanos desaparecisteis. ¡Vaya, hombre! Y solo habéis dejado ruinas. Me gustaría mucho ayudar a averiguar qué les ocurrió. Pues parece que estamos en sintonía. Oh, ya, lo siento. Le he hablado a ella. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? No es muy parla en China. Bueno, pues te llamaré humana. Tampoco es que nos vaya a causar ninguna confusión. ¿Y tú cómo te llamas, hombre del hacha? Espera. Ete. ¿Cómo me llamo? Ete. ¡Wow! ¡Ostras! Otro que se lo había dado. Vale, gran guerrero por representante asignó el nombre de Koda. Por mí, vale. Bien, ahora ninguno de nosotros tendrá que dormir al lado de desconocidos. ¿Por qué los humanos y las armas paranchinas necesitan dormir, no? ¿Yo? Puedo hacer guardia toda la noche. Aunque estoy seguro de que a ella sí que le vendría bien dormir. ¡Cobarde! ¿Se ha abandonado tu deber? Deshonra. Se suponía que debías proteger a la tribu. Vaya, hemos tenido un mal sueño. ¡Buenos días! ¿Listos para ir a Chimali? ¡Andando! Vale, Chimali se encuentra el este. ¡Hala! Pues nos vamos a Chimali. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, no yo! ¡Ay, sí! ¡Ah, pluma! Bueno Pluma blanquecina Una sencilla pluma cálida al tacto Como si tuviera vida Los habitantes de Naukarn consideran que sirven como amuletos Para gozar de salud Vale ¡Ah, pluma! ¡Ah, pluma! Sutil pinta de que morimos, ¿no? Toda la pinta ¡Ah, pluma! Mi he malacito, he visto muy, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! Y ya está. 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 Y ya está.